¿Cuáles están aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Lo de los Rolling? ¿Qué Rolling? Estamos presentando nuestra película. ¿Ladrones? ¿Qué ladrones? ¿Película nuestra? Vamos a organizarnos un poquito. A ver, yo estoy buscando el hotel de los Rolling Stone y me encuentro con vosotros, que estáis presentando una película. Sí, la película de ladrones. Se estrenan este viernes. ¿Y la película de qué barro? La película va de un chico que sale del orfanato y empieza la búsqueda de su madre porque la pierde de pequeño y es carterista con su madre. Y durante esta búsqueda conoce a la Mari, tiene una historia de amor con la Mari, se lea a robar con la Mari, a quitar carteras por ahí a uno y a otro, a choricear. Y es un peliculón, tenéis que verla. Bueno, pues nada, muchas gracias. Encantado, que vaya todo bien. Mucha suerte. Hasta ahora. Oye, qué cabrón.